Una jornada de preocupación vivieron los vecinos de la población Aurora de Longaví, unas tres cuadras al oriente de la plaza de la comuna, cuando un incendio arrasó con una hectárea de pastizales y arbustos. Trabajamos con segunda alarma de incendios en la población Aurora, sector urbano de Longaví, por una gran extensión de arbustos que ardían con peligro inminente de propagación a varias casas de tazones. Por lo tanto, se solicitó, una vez llegando a las dos primeras unidades del lugar, la segunda alarma de incendios para concurrir con mayor cantidad de personal y unidades. Gracias al buen trabajo y a la rápida acción de nuestro personal, se evitó que algunas de las casas de habitaciones que corrían peligro resultaran con daño. El incendio fue atacado por bomberos por tierra y por aviones de CONAF para tranquilidad de las personas que temían por sus viviendas. Gracias.